Hola a todos, soy Eileen, estoy con... Anarel Continuamos el gameplay del Terranigma En la última parte habíamos atravesado la parte luminosa del bosque... Sí, bueno, luminosa del bosque... ¿Cómo se llamaba ese bosque? Este es el bosque de... De Norfesta Eso es, Norfesta Y ahora hemos llegado a la parte oscura La primera parte hemos llegado aquí gracias a la campana protectora Ajá Que nos indicó el camino Sin ella no puedes pasar por el bosque Y ahora hemos llegado a esta parte oscura y tenebrosa ¿Qué ocurre aquí, Anarel? Aquí está todo más oscuro y... Veo un enemigo, ¿se puede matar? No, son como los gusanos del árbol del rat El del final, el gusano que salía de parte a parte Son iguales, no se pueden matar Ah, es verdad, o sea, solo esquivar Solo están para molestar Ajá Ahí hay un cofre, yo quiero ese cofre Os venís por aquí, por la parte de la derecha Y ya está, y a coger el cofre Con los bichos y 389 gemas Exactamente, ¿eh? Tampoco los inventaron En este juego hay un montón de cofres así Bueno Con dinero no exacto No Ah, mierda No es que siempre es el mismo número No, 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 no Simplemente que hay cofres con cantidades raras No, no es que siempre tiene la misma cantidad rara Sí, ese sí, ese sí Pero si empezáramos otra partida ¿Volvería a salir en la misma cantidad? Volvería a salir, sí Ah, yo pensaba que era un número aleatorio Mira, hay alguien que nos está siguiendo ¿Qué? Es el tío del principio del bosque No, no, no es ese Es más grande ¿La tía que protegía a la princesa? No Ah, pues ya no tengo ni idea de quién nos está siguiendo en la oscuridad del bosque Es un personaje que ha salido Mira, oh, oh Esto es un enemigo que ha durado muy poco Tenemos nivel 20, como podéis ver Es un nivel adecuado para ir por esta zona Es un nivel respetable y adecuado para ir Sí, hemos tenido que subir en el gameplay anterior Hicimos un corte y subimos un par de niveles O sea, aconsejo haber subido donde los zombies aquellos a nivel 20 Sí, pero también se puede subir en el bosque Sí, es un poco más pesado Sí Oh Pasa algo malo Alguien me está siguiendo Ajá Ahora de repente te saca la navaja y te atraca ¡Dame las gemas! Un poco de miedo No tengo miedo Ark no tiene miedo Nada da miedo Una cama, una mojama ¡Que los traigan a todos! ¿Qué? Me encanta la traducción Una cama, una mojama Da igual, da igual Tenían que rimarlo con ama De algún modo Vale Una de las cosas que hay que hacer En esta parte del bosque Antes de Bichos Sí Antes de llegar al pueblo Es encontrar el silbato ¿Silbato? ¿Qué es eso? Es un objeto Que nos permitirá entrar en el pueblo Sin que nos maten Mucho Porque si entras en el pueblo Se queda así Hacia abajo ¿Vale? Se queda como Las ropas Se queda así lastimado Sí Si no lo matas Puedes comerme un pulvo Después de haber entrenado en el bosque Si es que habéis entrenado en el bosque Como hemos hecho nosotros Recordad volver al pueblo A coger objetos curativos Sí Y antídotos para el veneno Sí Con el dinero que consigues Hay que aprovechar Cuando hay tiendas cerca Para comprar ¿Aquí hay? Pues aquí Está el silbato Ah ¿Y este objeto es necesario? ¿O podría pasar? No, no, no Tienes que tenerlo Sí o sí Es como la campana Tienes que tenerlo Vale, hay que tenerlo obligado Sí Mira El silbato Pones para calmar los cabros Vale En la biblioteca Te ponía Que para atravesar el bosque Necesitaron la campana Sí Y a la vez Que los habitantes de Stockholm Usaban ese silbato Para orientar a los lobos Ah Eso te da una pista Que necesitas los dos objetos Para poder Atravesar toda la zona ¿Y por qué es tan secretismo? ¿Por qué tanto secretismo con el pueblo? El rey lo puso yo creo Para que no No, pero ¿Por qué tanto secretismo con el pueblo? No lo sé Porque es tan difícil llegar Exacto Porque un bosque Un puente roto Una campana Un silbato Ajá ¿Por qué tanto problema? Pues ya veremos Cuando lleguemos al pueblo Porque la princesa es de allí Sí Y la princesa se parece a Naomi Sí, a la Naomi del mundo de Ark Exacto Porque este no es el mundo de Ark Este era el mundo de la luz Sí En un principio él lo dijo Sí, sí, sí Y Solo que lo ha ido renaciendo Claro Que no había nada Lo ha ido arreglando Y... No, no hay nada Que mirar muy bien Todos los recovecos Un grito de repente desde atrás ¡Anda! ¡Mira quién es! ¿Quién es? ¡Es Mei-Lin! ¡Mei-Lin! ¡Hostia! ¿Y qué hace aquí? Si era... Era muy mala Sí, es un poco gamberra Si no es de... En algunos juegos de... Protege a Tal Protege a Tal Y va caminando súper lento Y por una zona de 3.000 monstruos difíciles Como la del leoncito Protege a Liam Mientras va a la zona de la prueba No, pero ahí no le hacen daño Una roca mágica Aquí hay una roca mágica Cuando consigues a... Cuando te persigue... Cuando ya te sigue Mei-Lin En vez de ir por la izquierda Bajas aquí Y coges esa roca Y en este pequeño hueco No se ve mucho Porque todo es azul Claro, claro Hay una roca mágica Vale ¿Y ahora el camino? Y ahora el camino Por ahí Es por aquí Porque esto es el otro lado del puente ¡Ah! Lo hemos rodeado En todo caso Como estaba roto Había que rodeado Porque ahora el bosque no está tan oscuro Ah, sí, aquí sí Sí En esta parte sí En esta parte sí Por la otra no Es especialito Aquí hay más lobos Los lobos no se van a espantar Por el... Estos no Por el silbato Es lo que te iba a decir ¿Se puede usar el silbato para los lobos? No, el silbato es solo para cuando entras en el pueblo Otra roca mágica Y otra roca mágica ¡Guau! Creo que hay tres o cuatro en este bosque Como es laberíntico, claro Sí Pues aquí Aquí es donde debería acabar el puente Ah, y lo hemos rodeado por la derecha Sí Estaba roto Pero ahí debería estar Pero como no está Pues nada No hay puente No, aquí no hay nada Vamos por aquí A Meilin te va a seguir todo el camino Ah, vale Aquí salimos otra vez A zona normal Es que no sé Zona de luz No sé por qué hay partes oscuras Puedo que para hacer que te siga Meilin sin que la veas al principio Sí, para meter un poco ahí de emoción Vale Nunca llega la ayuda, yo no sé Sí Él lo intenta ¿Y aquí qué hay? Un vulvo milagroso Ah, un vulvo milagroso Si tienes el máximo Simplemente no cogerá Dirá, ya tienes el máximo No lo cojo Claro Pero es más inteligente comértelo, ¿sabes? Sí, claro Si te queda vida Y curarte y de paso ya lo coges Te falta vida Un momento Es que Voy a venir un momento por aquí Porque no me acuerdo Aquí no Ah, no No había nada Nada Que me he colado yo Que creía que se podía ir por arriba Nada Hay que bajar Aunque parezca que no Hay que bajar Aunque parezca Haremos gameplays de unos 30 minutos aproximadamente Y os recuerdo que este es el único canal En el que vamos a ofrecer el Terranigma en español al completo No está completo en ningún otro canal Estará en inglés, pero en español no Cinco metros a Stockholm O sea, solo ese puente Sí Y esto es Stockholm Y hay que entrar con el silbato Aseguraos de llevar equipado el silbato Seleccionado Vale ¿Por qué? A ver qué pasa Pues ahora veréis ¿Qué es esto? Oh, oh Es idéntico al pueblo del que alguien Es igual que Krista Es igualito a Krista Hostia Por eso estaba tan secreto y tan oculto Sí Por eso la Naomi también era igual Habrá también un él Un Mark Puede ser No es una casualidad No Es lo que se llama idéntico Es exactamente igual Hasta ese cartel con una parte rota Todo es idéntico No sé nada de ti Es verdad Vale Vale ¿Y qué pasa ahora? Que aparecen un montón de lobos Perros Lobos Una manada de lobos Vienen a por nosotros ¿Y qué pasa si no llevas el silbato? Que Simplemente Te expulsan O sea, sales fuera del pueblo Y te han machacado No mueres Ya Pero te echan Te echan ¿Ves? Silbato Ah, creo que No te echan Pero simplemente Bueno, sí Creo que Si ponía retirada Si te movías Si te movías Si te movías Si te movías Retirada apresurada ponía Vale Los lobos se marchan Ajá Sin el silbato Pues como que no Pues Vamos a explorar un poco Este pueblo que es idéntico Es que los Si, no entiendo Por qué un lobo En Está rota y no se abre Y me lo comencé a elegir ¿No? Si La cerradura está trabada Y no se abría Vale El pueblo Como veis Es exactamente igual Hay como un filtro en verde Si Incluso hay gente Que está en la misma posición Que Que Algunos habitantes Los niños que jugaban Y eso Todos igual Igualito Igualito Si Como una copia Cortar y pegar Esa es la casa de él Es la casa de Naomi Ah, de Naomi El telar El tejedor Claro 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 No te gustaría conocer a alguien Sí, claro Los oiremos en otro momento Vale Sutiliza Muy sutil no ha sido Oh no Cuando lo vuelves a intentar pasa eso No lo sabía Pensaba que evidentemente no iba a pasar esto Bueno bueno No pasa nada Recordad no darle más de una vez Por eso le dan la vuelta a Ark Para que no le des otra vez Vale no ha pasado nada No habéis visto nada ¿Que se ve por la escalera? Ah no No simplemente quería comprobar si Si estamos comprobando el lugar a ver que Pero ninguna puerta se abre Solo la casa del sabio Que raro es como un espejismo o algo Porque no se abre nada No he visto a nadie No no el pueblo es real Ya pero no hay nadie Bueno aunque el rimato a todos El rimato a todos Claro para que no pudieras hablar con nadie Y confirmar que se llaman igual y todo Ajá El rey loco ¿sabes? Si Se llevó a Naomi porque era la única joven En edad casadera ¿no te digo? Si Eh Vale A ver Ay no puede comérselas Ya te digo que está raro este pueblo A ver Nada Y no puedes dormir El cuarto de No no puedes dormir Hombre dormir con la niña no creo que Joder no Preparía para curar la vida Aquí hay otra puerta azul Oh Me pregunto si Que pasa si Oh No aquí no funciona ¿Será el sabio ese? No Vale Pero hay cofres Aquí hay dos cofres Yo quiero los cofres Ah pues cómete uno Que te falta un poco de vida Vale Hay un bulbo milagroso Y que abra en el otro Ahora lo veremos De hecho Parece una tontería Pero es importante que venga Meilin con nosotros A lo mejor está el diario de la Naomi falsa No Un retrato Una foto Un cuadro vamos Ah Bueno Y porque es importante que esté Meilin A ver Un retrato de la familia De la princesa Naomi Ah Y saldrá Ark No no Y están ahí felices Naomi con sus padres Mira Tiene poder de espejismo ¿Verdad? De crear ilusiones Es verdad De hecho Recreó en una ilusión A todo su pueblo De gente muerta Si Nos viste en Luran ¿Verdad? A lo mejor se anima Y vuelve a hablar Si Claro La quiere solo para ella La niña Le mola Ark Si 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 Pues esto es lo que había que buscar Lo que había que encontrar En Pero no te lo muestran No Simplemente Ya Ya Pero es que ahora Pero molaría que hubieran hecho un dibujo Luego salen Le hace la ilusión Y salen los padres Ya Pero digo que hubiera molado Que hubieran hecho un dibujo Del cuadro Ya Pero bueno Y nada Ahora simplemente Volver ¿Quieres volver? No hace falta ver más Porque no Ya Ya has cogido lo que veníamos a coger Se supone que todo el pueblo está muerto Si Han muerto todos Ahora Se supone Los lobos Se supone que son los espíritus Del pueblo Eh O sea La gente muerta del pueblo Se supone que los lobos son La gente reencarnada Ah Por eso te atacan y defienden el pueblo Pero cuando tocas el silbato Los espantas Por eso andaban por aquí y por allí Si Ah Bueno Vamos a volver Afortunadamente Te dejan Aquí Ah Menos mal Porque si te tienes que apatear el bosque Ostras No Menudo lío Menudo lío Menos mal Que alivio Yo digo Oh no Por favor Que me saquen ya de ese oscuro bosque Que es súper aburrido Yo di gracias Lo siento Pero es que es aburrida esa parte Si Lo sé Yo di gracias a que eso A ver Es aburrido Pero claro También a la vez Ostras Porque hay un pueblo igual que el de Claro 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 Ya Ya Pero ostras Hasta llegar allí Y nada Ah si Si vais al pueblo Un momentito Es un super corto Si vamos al pueblo Antes de nada Veremos aquí El ladrón ha huido Lo sacamos nosotros Y nada No sé si la gente Comenta Croazanes Oye Si hay croazanes Si hay croazanes No sé si alguien comenta Que Bueno La gente no está muy contenta Es un tirano Nada Vamos a Y mató a todo el pueblo De la chica Si Y solo porque estaba cabreado Solo porque no había encontrado Un tesoro Que la gente de ese pueblo No tenía culpa de nada Ah Por lo visto Algo ocultaba a esa gente Esa gente no ocultaba nada Solo que estaba cabreado Se lo expulsó por delante Aquellos Si si no Quiero decir que había un tesoro Pero bueno Ya Nada El tío se cabreó Y dijo Pues ahora os mato Ya está Muy simpático Ya sabes Pues nada Oh Ah Aquí está Millie Ah Eres tú Joder Ah Eres tú Joder No eres muy amable No No Bien Ten cuidado Pues nada Nada ¿Vas a ver a la princesa de nuevo? Vamos a ver a la princesa A ver si Meilin Cumple su palabra ¿Por qué han venido aquí? Ah No Es una ilusión Mira ¿Ves ahí abajo? Mira debajo de la caja de texto Ahí está Millie Ah Está ahí abajo Vale Vale Y está Haciendo sus Chunguetes Sí Ahí están sus padres Claro Pero están en el castillo todavía Es solo que Meilin Ha hecho una ilusión de todo Ha hecho una ilusión Sí La niña Les he dejado morir Qué cabrón Que Es una ilusión Es una ilusión Claro Claro Pero para ver si así habla Padre Padre Claro Madre Padre Madre Oh no Oh oh No Oh no Ha despertado y ahora está en trauma Claro De repente habrá recordado todo De repente habrá recordado todo ¿Qué? Cabrones Qué simpático ¿Me echas a este payaso? Sí No le ha gustado lo que has hecho No, no le ha molado Me parece que se ha pasado a tres pueblos Sí Bueno, bien Más o menos Hay algo raro Se puso blanco como la pared No me extraña Me han echado Ah, muy bien Tengo hambre Sí Oh Uh Vas a ver qué ocurre ¿Qué? ¿Quién me habla? Es el sabio No está en pañales Sí Claro En falta humanos Sean Genios Ah Ajá Vaya Un genio Que vivo con tal mar Qué chungo El sabio ha contactado con nosotros Nos ha dicho eso Sí, sí Habría sido más fácil Un whatsapp Pero bueno Sí, bueno Qué mal principio Ahí está Millie Durmiendo con el perro Ha muerto el rey ¿Qué? ¿Cómo ha muerto? La versión oficial Es que fue por enfermedad Pero se rumorea Que fue asesinado ¿Por quién? Por la princesa Se volvió todo loca Y mataste a mi gente Y ahora Bueno Ah Fue la princesa Ha sido alguien La princesa dijo todo lo que había hecho el rey Y un guardia la ayudó ¿Quién sabe? Bueno Millie se queda ahí Y está muy bien durmiendo ¿Verdad? Sí Pues Vámonos Y ya está Ahora ¿Qué dice este? Ah Bueno Antes de irse De la ciudad Cero por cien Antes de irse De la ciudad Hay que hacer No ¿Qué hay que hacer? Vale Aquí ¿Ves? Ha fallecido El pueblo está de luto Sí, seguro Sí, seguro Si era un tirano De lutísimo está A ver Aquí vemos a una gente reunida ¿No? Sí Es una fiesta para Loira ¿Dónde está la princesa? Ya no tenemos rey Tenemos derecho a gobernar nuestros destinos Sí, claro De que todos participemos Un presidente sería Sí Unas especies ¿Alguien más? Oh ¿Quién ha dicho yo? Anda ¿Quién es este? ¿No era un borracho? Este es uno de los soldados Que participó en la masacre De Pueblo De Storko Pero no le pareció bien Y no le pareció bien Y luego bebe y tal Bien Y también se presenta Está Jean y Luis Vale Elecciones para votar el futuro Gobernante Hay que dejar pasar un tiempo Para preparar las elecciones Vale A ver Os digo Es muy importante Que votéis a Luis ¿Luis cuál es? Luis es el de las gafas El de las gafas Este Ajá Ah, vale, bien Ajá Este Ah, no, perdón Jean Jean es el de las gafas Ah, vale Jean es el de las gafas Hay que votar al de las gafas Hay que votar al de las gafas No basta con repartir ¿Deberíamos repartir Lo que tenemos Y producimos entre todos? Sí Básicamente Este es capitalista Y este es comunista Y al final Sabes que gana El capitalismo Ah Porque como votes Al que dice Repartir la riqueza Entre todos El pueblo jamás crece Y nunca se desarrolla Ah, ¿no? No Claro, nadie se tiene que esforzar Porque todo el mundo Tiene de todo Así que este señor Hay que votar al de las gafas Cuando esté en las elecciones ¿Vale? Tan intelectual Si votas a Jean El pueblo se irá desarrollando Si no, no Así que Hacedlo Pero cuando se le vota Pues Ahora no Adelante Ahora Simplemente Sales y tal Pero volve de vez en cuando Al pueblo Para ver las elecciones Porque si no vuelves Nunca se celebran Y no Y no eso ¿Vale? De hecho Todo se decide por el voto de Ark Casualidad Sí, sí Siempre es casualidad Así que nada Ahora mismo Nos quedan unos Cinco minutos De este gameplay Más o menos Anarel Vale Así que tú vas viendo A ver cómo repartes el tiempo Sí Si vas aquí Nada No puedes entrar Ni ver a Naomi más Naomi por ahora Está desaparecida Ah, bien Vale Y el castillo cerrado Y el castillo cerrado Así que Vamos aquí Que es la frontera La aduana Hay que salir Ahora está abierto Todo, claro Si vas aquí Uy, no está el soldado ¿Verdad? No, no Si entras aquí Aquí está Ah Sigue recto Ah, vale Claro ¿A qué le importa la frontera? Se ha muerto el rey Ya Y no ha dejado herederos Así que Hemos llegado No, sería la princesa La era La princesa ha desaparecido Ha desaparecido Y hemos llegado A España Esto es España, en serio Esto es España No tenéis mucha idea, ¿no? De geografía No Vamos a hacer una cosa Primero entrar aquí Estos son Amón Son nómadas Ah, unos nómadas Sí Y este es Amón Me gusta ese gitaneo que veo Y las gitanas ahí bailando Los gitanos, ¿dónde están? Al sur de España Sí, sí El flamenco, ya sabes Es que a mí, yo cuando ¿Ves? ¡Hala! Fiestas, ¿ves? ¡Eh! La fiesta Joder, ¿qué pibas que entienden de nosotros los japoneses? Mira La espalda de tanto bailar Claro Claro Mira ¡Eh! ¡No! Dale un masaje a la espalda Y ya está Ese es como si la estuviese empujando, ¿no? Sí Y ya está ¿Hasta que dice algo? Hasta que... ¿Ves? Ah, ya está Una Una gema, venga Venga, va Puedes repetir eso hasta hacerte rico Sí, claro De una en una, no te digo Sí, bueno ¿A qué? Y ya está Y ya está No tienes que jugar Y ya está No tiene sentido Aunque hables con el otro Aunque hables con el otro No lo entiendo Nunca lo he entendido eso Pero bueno Yo creo que querían meter un minijuego Y al final no lo pusieron Y al final no No tengo ni idea De quién hablan Creo que es... Ah, perdón Era... ¿Cómo se llama este? Ah, ya no están, por cierto ¿Ya se han ido? Sí ¡Hostia! ¿Cómo se llama? Roy Creo que era Roy Vale Aquí tenemos dos sitios Tenemos... ¿Litz? Litz es la ciudad Pero este es el... El puerto El puerto El puerto Ah De una musiquita así No sé triste Porque es el... No, tranquila De puerto Aquí tenemos que no hay nada Y aquí hay un barco Pero podemos subir en el barco Y podemos subir al barco ¿Pero el barco dónde se lleva? En ninguna parte por ahora Mira Es imposible No sabemos bastante de navegar Por eso necesitan... Un barco español salió en busca de un nuevo continente Ah... Necesitan genios Necesitan un genio que sepa ir al nuevo continente Claro, claro... Y va el barco Eh... Colón Exacto Claro Es Colón Es Colón Vamos a entrar aquí al pueblo Y nada, os enseño un poco el pueblo Y... Y aquí lo dejaremos Se llama Silvain Eh... Se lo inventaron así Sí, ya, claro Pero se volvió loca cuando sus tres hijos murieron En un barco Se supone que Colón fue allí Murieron los hijos y la tía se volvió loca y le echó la culpa Sí Mira Este es un artista Barro y cerámica De core de iglesia ¿Qué podría hacer? Y ya está Hace... Simplemente dice eso Este tío Si le rompes un jarrón se debe de cabrear Sí Este tío Y luego otro que hace unas latas Son importantes para el desarrollo de esta ciudad Ah... Mira, ¿ves? Siempre puedes hablar con este Para una pista No tecnologías No producen ¿Ves? Claro Cargarnos nuestros... ¿Ves? Hasta este videojuego antiguo lo sabes Sí Si entras aquí Tienes a este tío ¡Uy! Ya Se habrá de una manera de conservarlas mucho tiempo Vale En sal, en aceite Ya, bueno Luego haces una cosa que digo Sí, claro Es los nómadas Vale Vale, le encantan Y... Se dedican al... Al comercio Al flamenquito Al flamenquito Comercio entre comillas Sí Ya sabes ¿Esto es una iglesia? Ah, claro Son cristianos ¿Dónde está la iglesia en España? Claro Claro, claro Todo encaja Es la única iglesia del juego Sí, sí ¿Y dónde está aquí? Ten en cuenta que España es uno de los países donde más fiestas hay Y son fiestas religiosas Sí, es católico por excelencia Eh, a mí me da igual porque Igualmente son días libres Sí, sí, sí O sea, viva las fiestas Sí, sí, sí ¿Por qué? Eh, sí Bueno Aquí hay un coche Sí Vale, aquí hay uno de los pocos elixires de suerte Muy poquito Ah, hay que usarlos nada más tenerlos Sí Porque te aumentan un punto permanente Sí Ya para siempre Esto lo voy a quitar Es uno de los pocos elixires de suerte que hay A ver, ¿qué más? Eso es un gato Sí Los ojos son piedras preciosas No Ninguno de ellos ha vuelto Claro Vale, eso es importante El gato no me haulla Las piedras preciosas son los cuadros No Y aquí, a ver Uy Sardinas Me encanta España, sardinas En el sur, sardinas Sí, hombre Las sardinitas fritas El pescadito frito El pescadito frito Ahí hay otro gato Vale Este tío Vende Ah, eso es nuevo Y protege de veneno Oh, qué buena Lo voy a comprar Sí Claro, tío Guay, tío Hasta luego Me la voy a coger Porque es una armadura buena Y encima te protege de veneno Pues equipala Y si quieres Nos quedamos en la tienda Que es un punto fácil de reconocer Que ya tenemos que cortar Vale Eh, ah, mira Aquí lo, lo, lo Bueno Nada En el próximo gameplay Acabaremos de examinar Los objetos de la tienda Y acabaremos de explorar Y acabaremos de explorar la ciudad Que estamos en la ciudad de Eh, Litz Litz o Silvanera Litz Silvain es el Castillo Silvain es el Castillo Pues estamos en la ciudad de Litz En la parte de España Una España imaginaria Sí Y recordad Este es el único canal Donde se está haciendo El Terranigma en español Al completo Sí Así que si lo queréis ver Entero, entero Con todos los secretos Armas, armaduras Cosas ocultas Seguidnos Suscribiros Y os va a encantar De verdad Os espero en la próxima ¡Suscríbete al canal!